La nueva Peugeot 5008 2021 no se quedó atrás y ahora llega con nueva tecnología y capacidad para 7 pasajeros Se renueva con un rostro más fresco y novedades en el campo de la tecnología Sin alterar la promesa europea, obviamente sus orígenes La versatilidad llega con una tercera fila de asientos para 7 pasajeros Recientemente Peugeot nos mostró la nueva 2008 y la 3008 Pero la 5008 no se quedó atrás y presenta novedades para el 2021 Y obviamente aquí en estos X7 les tenemos todos los detalles Básicamente los cambios son muy similares a los que vimos en la versión 3008 Con nuevos trazos y un cofre más retro, con el nombre del vehículo al centro Una nueva parrilla con perspectiva de profundidad y grupos ópticos que agregan una garra de iluminación inferior Atrás todo se complementa con luces más delgadas y un diseño 3D y un difusor estilizado de corte elegante Las dimensiones se mantienen idénticas a las del modelo anterior Para albergar una tercera fila, el Peugeot 5008 crece 19.4 centímetros hacia lo largo Con todos los asientos en su sitio, el volumen de la cajuela queda en 165 litros Con la última fila batida, el volumen extiende hasta generar los 952 litros 361 litros más que la Peugeot 3008 El 5008 2021 estrena materiales para piezas específicas en la cabina Y mejora los gráficos de mejor definición para el cuadro de instrumentos Así como una nueva pantalla de 10 pulgadas para el sistema de infoentretenimiento Quien es compatible con Android Auto y Apple CarPlay En tema de asistencias de conducción, también se anunciaron novedades Como son las siguientes Tenemos la incorporación de visión nocturna Mejoras en la alerta de colisión frontal con freno autónomo de emergencia Y un control de velocidad de crucero adaptativo con asistencias para embotellamientos Y obviamente tenemos mantenimiento de carril La principal diferencia respecto a la gama del 3008 Al menos en Europa es que el Peugeot 5008 no puede configurarse en sus versiones híbridas Su fuerza de motor por lo tanto se limita a un par de motores turbogasolina de 130 a 180 caballos de fuerza Y un diésel de 130 a 180 caballos de fuerza Y todos estos en tracción delantera Peugeot aún no ha confirmado la fecha exacta del lanzamiento Pero si sabemos que en Europa llegará a finales de 2020 Y esperemos que aquí en el territorio mexicano la estemos recibiendo a principios o a mediados del 2021 Ya pronto la iremos conociendo a más profundidades Y sabremos sus capacidades a comparación de su hermana menor la 3008 Yo soy Alejandro Camero y nos vemos en la próxima noticia